Muy buenas tardes a todos chicos, sean bienvenidos al episodio número 12 de Pokémon Platino Dua Loki, pues nada, continuamos después de haber llegado a Ciudad Betusto, si no me falla la memoria Eh, Ciudad Betusta Vale, y pues dicho esto chicos, ahora el episodio empieza fuerte, porque hay gimnasio de primeras Ok, sí, 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 es cierto Pues, parte Pues que, pues, Jum y Jordan Perdón, Jordan y Jum Leveleamos, eh, los Pokémon que están de nivel muy bajo, los dejamos hasta el nivel 19 Teniendo en cuenta que ahorita el líder está al nivel 22, el Pokémon más fuerte del líder Exacto Entonces, eh, bueno, entonces ya toca dirigirnos a, al líder Sí, al gimnasio ¿Dónde está, parce? No lo veo El gimnasio está abajo, abajo, abajo ¿Abajo? Sí, abajo Eh, me estoy dando cuenta de que en esta, en estas ciudades que nos dan la bici Creo que sí Sí, 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 obviamente nos dan la bici porque después toca seguir con la bici Sí, bueno, dice Hola, soy Gardenia, la líder del gimnasio es la ciudad El último que me retó fue un chaval Con unas prisas increíbles De Alejo Su nombre era Alejo, vale, me habló de ti, bueno, bueno, bueno Vamos a entrar Bueno, yo creo que en este, creo que de pronto acá enfrentamos al rival Eh, no, creo que no O después, acepto el tema de esta ciudad Bueno, entonces ya estoy dentro Ya estoy contra el primer súbdito Ah, no, 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 espere Ah, sí, sí, sí Es el primer súbdito que está en la entrada De aquí, te doy la bienvenida sin ruedas, vamos allá Vale, tiene dos pokémones que son un Veldum tipo acero cípico Sofoco Bajo Grotel Grotel Sí, un Grotel Un inicial, vale, Grotel Eh, seguimos luchando Grotel Y otro Sofoco Y no lo mató Giga Drenado Yo ya lo vencí Ya la vencí Dice El reloj floral de este gimnasio tiene unas manecillas para desplazarse Así llegarás al siguiente entrenador Antes cada vez que Eh, pensamos a un entrenador Y este reloj se va a mover ¿Usted ya ganó? Ah, parce, es que esta de Figueroa me está usando Giga Drenado Me abramos su señuelo Y luego, vale, me dejaron reventado al aire un poquito, chicos Entonces De nivel 20, ya, ahora sí ¿Qué? Vale, continuemos ya, chicos, vale Vale, se empiezan a mover estas hojas, es como un reloj, ¿verdad, parce? Sí, 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 sí Entonces yo ya estoy, pues, para enfrentarme a la otra líder ¿Líder o súbita? Líder y súbita Puede ser, pues ¿Y dónde está la otra súbita? Pues, sí, el camino que arme el reloj está a la derecha Sí, ya vi, ya vi, perdón Bueno, sigamos por acá Y sigamos por acá Y ya me entrené Ah, ok Vale, vamos Mis Pokémon de tipo planta tienen un ataque especial Que no hay que tomarse Abramos No te dejaré ganar fácilmente ¿Qué cuáles serán? ¿Rummi? No sé Un rummi Uy, empieza a llover Empieza a llover Uy, acuacolar Tiene tres foquis El arcana y no aguanta bien Vale, tú eres tipo planta, ¿verdad? Así que, pao, toma Un valor para tu casa, perfecto Electric Electric, usamos a Blitz Vale, doy, otra vez Otro va, el toy Me cago en Zambul Vale Puño, drenaje No le hace nada Maquinación Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vamos a usar Sofokito Pao No lo mata Vale, me caguis Doble patada Pao, pao, pao Bueno, entonces yo ya vencí a Lier Y ya se volvió a acomodar el reloj ¿Al Lier? No, sino al entrenador Yo soy Lier ¿Qué pasó ahí? Y bueno, me queda Me queda un poquito marginado el Iron Parcic De verdad, pues vaya, cura Pues, pues no No sé Voy a curar Pero pues es que no quiero perder el tiempo Pero pues bueno, voy a curar Vale, entonces, select right O la magnitud para ti Para toda tu familia Pao Golpes furia Vale Uy, se me pegó cuatro Vale Bueno, te voy a mandar un cantulado Yo lo espero Yo lo espero Yo lo espero Bueno, parce Ya, bueno Voy a ir a curarme Rapidillamente, chiquillos Vale Y pues volvemos Bueno, bueno Bueno, la verdad es que pues Vale Están girando las manecillas hasta ahora Vale Listo Oh no, pues no sé Me voy a curar O hago esto de una O entramos de una vez Sigamos Cubre ese Y vuelve acá Oh, pues sí Es que ahorita que hay un canta Que me abrieron las regaderas Entonces puedo pasar por acá Ah, ok Vale Y pues dicho esto, muchachos Quería comentar Ya que pues este video Está demorándose un poco por esto Quería comentarles Que por favor Espero su apoyo En el En el EvoLoke, chicos ¿Dónde está el centro Pokémon? Ya le olvidé Quiero su apoyo En el EvoLoke, chicos Pues la verdad es que Me siento un poco mal Porque perdí Los datos del Randoning Pues no lo había terminado Pero pues Sé que el EvoLoke Va a estar mejor Pues parce Si usted quiere Les explica al público Que es un EvoLoke Pues Me imagino que Ya aprendieron Durante toda esta semana Con esos capítulos No Ellos vieron que es un Randoning Pero no un EvoLoke En esta semana Sí Yo creo que ellos Vieron que es un EvoLoke ¿Por qué? Pues Cuando siga subiendo Vídeos Es que chicos Esto lo estamos grabando Un fin de semana Antes de que Él empiece el EvoLoke Pero este Este video Lo subimos El fin de semana Después Creo que Él se le olvidó Ese pequeñito detalle Eh, sí, vale Pues nada, chicos Van a saber Que es un EvoLoke Muy pronto Y pues Es O sea En mi punto de vista Creo que Es uno de los Lo que es más interesante Es que hay Bueno, ya entré Parse Y así Para la tercera Subbita Ah, bueno Entonces yo también Voy a entrar a pelear Hágale Dice Dos Tres Dice No hay quien No hay quien gane Cuando te distraen Los deliciosos aromas De los Pokémon Yo sé que tiene Dulce aroma Se refirió a de Dulce aroma Y tiene un Pokémon Que es un Ah La evolución De mi cosito Una Una bobina Casi un lecherno Ah Vale Pau Uy Ay, tiene brecha negra Parse Me hizo ese ataque Como es que Que es una mano Y que va hacia abajo ¿Cómo es que se llama? Ah, no sé Cagatazo Machada ¿Cómo es que se llama? Demolición Eso, demolición Y me dejó a mi Lairon F Uy A mí también Me dejó a mi Macho F Eh Casi muerto Pero se despertó Y se puñó drenaje Me durmieron A Belis Me cago en Está de figuero Parse Está de figuero Compa neblina Me baja la precisión Bueno Ya resulta que Ya nos podemos Enfrentar Ahí desde el gimnasio Pero yo iré A curar Rapidito Yo también Yo no Porque me durmi Hoy pues Vale ¿A quién mandamos? Vamos a mandar A Lotat Veamos Gravedad No me acuerdo Qué era lo que hacía Pero bueno Canto helado Veamos Pau Muerto Perfecto Bueno Voy a curarme Yo también Porque O sea Los súbitos Nos reventaron Parse A usted Bueno a mí A mí me preventaron Los súbitos Y si así están Los súbitos Me imagino Cómo está El líder La verdad Sí porque Creo que está Un poco Jodete Vale Tengo que esperar A que pase La animación Del reloj Que se ponga A las Eso ¿Qué hora sería Parse? Yo creo Espera Ya Mira Esas son Las Las 12 Y 40 Vale 12 y 40 Esa sería la hora Pues vamos a ir a curarnos En tan Guay del Paraguay Porque Uff Creo que Si no me sé cuidar Bien en este gimnasio Parse Me van a matar Algo un Pokémon No sé con quién Abrir la verdad Parse No sé con quién Abrir Pues yo voy con Machamp 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 ¿Usted con quién Me recomienda Que ahora? ¿Sinceramente? Sí Ay no Porque después Usted se queda ¿Con quién? Yo creo que Con Jujut Sería bueno Pues Vale Vamos a hacerle caso A mi compañero Esperemos Bueno No mueras Yo voy a hablar Ya con la Líder Yo estoy curándome Ah bueno Entonces yo lo espero Vale Vuelve cuando quieras Pues te espero No volver Porque pues Sé que voy a ganar Y no me van a matar A ningún Pokémon Y duras Ser inmune A los ataques De este entrenador Líder Perdón Porque ahorita El dios Arceus Ya que no me está dando Buenos Pokémon En las rutas Me va a dar buena suerte En los gimnasios Pero ahorita Después de que Nos den corte Se vienen Hortas rutas Por capturar Sí pero Primero se viene El evento Del Team Galaxy Sí Pero yo creo que Bueno Después podemos Capturar Pues para que Les hagan Buenos Pokémon Bueno Parce Aquí estoy Frente a la líder Bueno Yo también No sé cuándo le hable Ya Dice Me has hecho esperar Soy la líder De gimnasio De Betusta Gardenia La mejor en el tipo Planta Cuando te vi Por primera vez Supe que llegarías Hasta mí Ve Que no me equivocaba Veo que no me equivocaba Les prendes un Un halo De triunfo Un halo De triunfo En fin Esto va a ser divertido Vamos a luchar Y pues nada Segundo gimnasio Chicos Combate contra la líder Gardenia Se viene Se viene Se viene Pero se llama Yo Vale Tres Pokémon Y en primera vez Son Snorud Tipo Hielo Hielo Bueno Sofoco Con un puño de drenaje Me lo cargo de una Sofoco Y muere de un golpe Perfecto Gracias Uy El siguiente Pokémon Kindra No Niocuin Niocuin A mí también Venía con este Pokémon Vamos a cambiar Y vamos a mandar Al Otak Y que le haga Canto Y Mentisca Machop Psicocorte Oh no Aguántalo Machop Vamos a ver Canto helado Soy más rápido Perfecto Mentisca 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 Peco No le quito Ni No le quito Miércoles Parce Le quito Miércoles Ay Lo congelé Ahora sí Ataque arena Me baja la precisión Bueno Es como un puño de drenaje Otra magnitud Psicocorte Pensé que moría A mí Vale Lo maté Adiós ¿Qué? ¿Al Niocuin ya lo mató? Yo también El último Pokémon Es un Veamos Un 1 Forestrys Forestrys ¿Es tipo Bicho? No Es tipo ¿Tipo qué? Planta hielo ¿Planta hielo? Sí Vale Vamos a atacar a Bailiff Así que le habrá sofoco Ay no Me equivoqué Es un bicho Sí Es un bicho A cero Ah pero Tiene las mismas debilidades De un planta hielo Sí Sofoco Bueno Estuvo fácil Uy No hice quien quería aprender otro movimiento Vale Has ganado a la líder García No sé si lo he dicho ya Pero eres muy fuerte Te habrá costado mucho entrenar a tus Pokémon así de bien La verdad no Supongo que Eso indica tu gran amor por ellos En reconocimiento tengo el honor de entregarte esto Yolana recibió la medalla Bosque de Gardenia Pues bueno Dice 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 Con la medalla Bosque de Gardenia Vale Puedo usarle un poquito corte Ya lo sabía Ahora que tienes el nivel Vale 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 Dale dale Nivel 30 También ya lo sabía MT86 Que es A ver Estimulo Sí Bueno vamos a irnos de acá Ahorita el reloj se pone A las Doce y media Y nos vamos Sí señorita Vámonos de acá Mira que resulta que en el gimnasio Hay como un caminito Sí Un caminito Y hay un objeto ¿En dónde? Ah sí pero ¿Cómo se coge? Sí hay un caminito Arriba del gimnasio Usted va hacia la derecha Sí Y lo coge Pero cuál caminito Parse Que hay un caminito Que no se ve Pero usted puede seguir Por la derecha Ah sí 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 Vale Porra de tres Por acá no No parece no Ay imposible Imposible no porque en serio no Ay chile Ok Suba 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 A la derecha Mira el camino ahí a la derecha Abajo 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 Otro poquito A la derecha Vale Perdóneme Ay parse No me vaya a pegar Por amor a Geus ¿Y qué objeto es un? Una muda concha Ah ¿Cuál? La verdad no soy muy fan De los objetos Así parte Los únicos objetos Que me interesan En el mundo Pokémon A mí son Pociones Piedra Hoja Piedra Piedra Agua Piedra Fuego Pociones Master Boles Nido Boles Todo lo que sea eso Caramelos raros Ok Bueno entonces resulta que Ya haciendo este gimnasio No sé cuánto llegamos de tiempo Vamos 16 minutos 16 minutos Exacto Podemos hacer Bueno ahora la idea Es que esta ciudad tiene mucho tema Si Resulta que que aquí El señor de las bicis El señor de las bicis Ayuda a entrar a las bicis Resulta que este señorito ¿Dónde está el señor de las bicis? Hay un niño Que dice El dueño de la tienda Ha ido al edificio del equipo de galaxia Y aún no ha vuelto Me pregunto por qué tardará tanto Entonces para que nos den una bicicleta Tenemos que hacer este tema Del team galaxia Exacto Y Y que Entonces Resulta que si Vamos por arriba de la ciudad ¿Cierto? Si allá voy Bueno Al lado ¿Recuerda lo que usted decía Creo que en el anterior No Hace como dos capítulos De que había un Un evento De que uno iba a una mina Y tal vez Si Me paró ¿Cintia? No Dalejo Dice Dalejo Hola Jordan Ah si Eh Has venido a ver La estatua del Pokémon ¿Verdad? Yo ya Ya te llevo algo Así me dijo Vale Lo entiendo muy bien Y pues hasta allá Me estás llevando ¿Vale? Ya leí Es la estatua de Dialga ¿Es el Dialga? Ay ahí está Elio Si Hola Elio ¿Qué estás haciendo Elio? Dice Elio Así que esta es la estatua Del Pokémon de Betusta El espacio y el tiempo Transforma a nuestro mundo En una espiral Entrelazada Los Pokémon del tiempo Y el espacio Son venerados en Sinnoh El mito de Sinnoh Hay que averiguar Que tiene de cierto Y ya Ah no me mira Con permiso Apartados Es español Elio es español Más adelante La tela que le voy a dar Con mi equipo Tengo miedo Tengo miedo Dice Dalejo Eh oye Cuando nos Cuando nos chocamos Tuve un momentazo De inspiración Siempre Vale vale De una forma Vale 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 Creo que es lucha ¿No? No Bueno En fin Vale vale Ya Si que creo que Si tocamos la estatua Espere Si No 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 Creo que si vamos Más hacia la derecha Es que no nos han dado corte No Vale vamos a seguir Siguiendo por la derecha Aquí hay nueva ruta Parece Ah si ¿Quieres capturar? Pues si quiere Y lo dejaríamos por acá ¿No? Ya van 19 minutos casi Bueno La ruta 211 ¿Quién entra? ¿Usted o yo? Bueno en el anterior En la anterior ruta Creo que usted Entró primero Si Me tocó Más Vale Bueno Primer Pokémon Es más ni menos Que Uuuu Uuuu No me gusto Tanto ¿Quién les salió? Un Ludmix Bueno Un Ludmix Se llama El corazoncito ese Si Bueno Popo Si Bueno Eso se le Cuidado No creo que lo maten Vale Primer Pokémon de ruta Que es Veamos No me sale todavía Ahora si Que es Club Kakuna De verdad Se lo juro Nah Esta ruta Estuvo Pero Si vale Y arriba Hay un objeto Si Pero Es que Arriba Hay un Entrenado Si Si Oculto Es un Ninja Ninja Vale Le va a lanzar Pokebolas Porque Cualquier ataque Que tengo Ahorita Lo mata Si Yo también Voy a Comunistar Vale Bueno Ya lo Capture Yo no Otro Pokémon De tipo Agua Ay Se llama El Pokémon Cita Ay Inmaquinación Vale Si Me está Molestando La Kakuna No Bueno Entonces Dejámoslo Por aquí Yo voy a Comenzar Guardar ¿Sabes qué me doy cuenta Parce? En estos últimos Capítulos Me salió Un nido Voy Veamos Me salió Me salió Vale La desperdición Me salió Un beedrill ¿Se acuerda? Y un Kakuna Ajá Si Voy a tener A tu inicial En mis opciones No salió No salió Wither Si Exacto Toda la línea De él Pero Inicial Si Que un par Descanse Un minuto De silencio Por Wither Vale No me sale No me sale Un minuto De silencio Ah Perdón Un minuto De silencio Por Wither Mierda Mierda Parce Un minuto De silencio Por Lairon Exacto ¿Por qué Lairon? O sea ¿Por qué Lairon? ¿Por qué no fue El PPC Perdón El Cocito Bueno Eso no me la esperaba Yo tampoco Y no se quiere Capturado Me da ganas De matarlo Sería lo justo No parce Me mató A Lairon No Sería como Ideal Vale Capturado No La Iron Perdiste Uno de estos Tanques Voy a irme Rápidamente A A Guardar Guardemos Sí bueno Voy a guardar Y pues La Vamos a guardar Entonces Miércoles Chicos Vamos a guardar Y lo vamos a dejar Por acá Que en final de capítulo Tan Ticho Me mató Un Kakuna Pues sí Pero Chicos Este es un Rando Debió haberlo sospechado Porque es que Este subió El ataque Por las nubes ¿El ataque especial? Sí Y pues Dicho esto Tengo que empezar A pensar A quién voy a meter Al equipo En cambio Del Iron Pues sí Igual como le dije Ahorita hay mucha ruta Para capturar Pues yo creo que Entonces no voy a meter A nadie De los que tengo En mi PC Por ahora Y Voy a ver Vale Bueno bueno Entonces chicos Que comenten Que se suscriban Denle like al video Aquí en la campanita Y pues Chao Adiós